y y yo la que está aquí es para los gtx no bien play de minecraft el skyward ya lo habían pedido muchos vamos a comenzar aquí cofre 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 estamos en el carcamix y nos va a mencionarlo a ver tenemos esto esto no lo quiero no lo quiero no lo quiero vamos a como dar aquí todos a la clave es estar organizados esto aquí esto acá esto acá esto acá venga estamos listos vamos algo de aquí a ver a ver a ver hay un chaval quien pilla primero quien pilla primero yo y acertarla está difícil es que no es cualquier tontería a ver vamos a intentar vamos a intentarlo no se la juego me la voy a jugar 1 2 3 4 5 me está dando me está dando me está dando me está dando escucha me estás dando a mí si tú vete a esconder en tenga se puede esconder ahi esta eh verdad 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 chido uff ahi esta eh que rápido rápido que queremos de aquí que queremos de aquí que queremos de aquí eh espada espada esto que más que más no 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 esto no ender pearl venga ender pearl y flechas tenemos acá tenemos más estas cosas insta heal insta damage me voy para allá y vamos a cargar a este nico muere nico nico eres un pro no no nico tim tim nico tim si venga te regalo algo toma eh no 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 eh amigo eh no te vayas no te vayas aquí te dejo cosas chaval eso gracias vamos le vamos a cargarnos a uno tu ah me esculpó a ver este chaval está jugando con nosotros o qué onda estamos partanus soy yo queda nico princess y jake este tipo no quiere salir ahi esta eh no que muy salsa que nico viste que me gastara un ender pearl para venir aquí si 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 yo me voy a cargar este aquí en corto en cortinas venga muere pies toma 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 y y y y y y y y